Hola, mi nombre es Carlos, Carlos Mario Rivera, estudié arquitectura, me he dedicado bastante a la arquitectura de vivienda, cositas, pero estoy atrapado por el campo y por las plantas hace mucho tiempo. Estando en la universidad leía mucho Nietzsche y Nietzsche me inspiró mucho a estar en la montaña desde las altas cimas, ¿cierto? Como estaba Zaratustra también observaba, que Zaratustra observaba desde las altas cimas la vida, ¿sí? Y me ha gustado la arquitectura también con materiales de la zona, ¿cierto? Es parte como del cuento, de todo, me gusta hacer de todo un poquito, básicamente, ¿cierto? Tengo 56 añitos, ya 30 por aquí en la montaña, muy bien. He podido desarrollar un proyecto que empezó con las plantas, ¿cierto? Empezó con las plantas, yo digo, yo estoy aquí, digamos, en este momento de mi vida incursionando en las plantas, es por culpa del romero y del orégano, de resto no hay, digamos, ningún proyecto que yo haya pensado una vez en la vida, ¿no? Antes yo había pensado como en dedicarme un poco como a la medicina, pero me pareció una cosa muy difícil. Aquí vino uno de los trabajadores, me dejó dos penquitas, yo leí los 200 pesos porque las pencas no se pueden regalar, ¿cierto? Y un romerito, tenía unos romeros, yo saqué esquejes, de repente a los dos años tenía una cera. Cada vez que uno está acá en el campo siempre, digamos, no pelea, sino que trata de salirse un poco del sistema y de necesitar cada vez menos cosas. Entonces esa fue como mi primera preocupación, yo quería hacer como jabón, yo quería hacer un jabón para los platos y un jabón para acá y no tener que comprar jabones. Y en este momento eso lo hago, yo no compro un jabón, yo paso por un supermercado haciéndole así a una sección de aseo y cosas de esas. Sí, me presentaron a un señor que hacía con las máquinas y cosas, ya le mandé a hacer esto, la otra, eso tiene un serpentín por dentro, que esa fue la parte como más difícil. Cualquier emprendimiento que haga uno en la vida, si es para el servicio de sí mismo, no funcionan. Cuando uno se da cuenta, cierto, que si las ideas no son para uno funcionan, empieza a tomar forma, digamos, un poco como el proyecto de tu vida o los proyectos que tengas en tu vida. Cultivamos el bienestar, es una frase pues muy filosófica de cuentos que me han tocado en la vida y ese cultivamos el bienestar se volvió como en eso, cierto, debe empezar a cultivar el bienestar, ¿por qué no? Para poder cosechar el bienestar hay de cultivar. Entonces básicamente esos fueron los inicios de estos productos naturales y con su eslogan que es cultivamos el bienestar. He trabajado con Margarita, que es la empleada, que cuidaba antes a mi padre, ahora me ayuda mucho en el taller y aquí en la casa, cierto, mi mano derecha y mi mano izquierda, como digo yo. Hago un montón de cosas, tengo que hacer un montón de cosas, pero desde hace tiempo lo que hago es disfrutarlo, ya no me agobio por el montón de cosas que tengo que hacer. Es diferente como un niño pinta o como nosotros pintamos, cierto. Nosotros pintamos esperando el resultado, esperando que nos quede bonito y que si te gustó o no te gustó, me van a ver o no me van a ver, cierto. Los niños disfrutan mientras pintan y no les importa el resultado. Vean qué maravilla de Lulus. Es una de las más poderosas, yo no sé ya cuál es mi favorita, cierto, cuál de las plantas es mi favorita, pero esta indiscutiblemente es una de ellas, cierto. El romero tiene incluso estudios con los que saben que cura el cáncer, ciertos tipos de cáncer, el sida y el Alzheimer. Esta planta no solo destruye, sino que saca las flemas digestivas y respiratorias que son las causantes de que las enfermedades se queden en el cuerpo. Activa, despierta, regenera células y tejidos. Es una planta muy poderosa y huele delicioso. Para el cabello es una de las más propias. Es un bálsamo natural. Antes había muchos campesinos, pero no había gente en la ciudad. Aquí es difícil, de la carretera hacia abajo se deforestó mucho, cierto, y ya los hijos de los campesinos hoy en día piensan en manejar un colectivo más que en sembrar plantas, cierto, o más que en tener un buen cultivo. De 40 años hacia abajo usted, los campesinos ya no están cultivando mucho, digamos, o no son tan agricultores como antes. Dicen que no se puede señalar, los campesinos dicen que uno no puede señalar ni las victorias ni las aguyamas porque pudren. Entonces hay que hacer así, aquella allí, no me la puede señalar. Encontrar una mejorana por aquí, ni con la más viejita de las señoras se había perdido la mejorana. Era una cosa impresionante, que no tenían, no tenían, no tenían. Y tuvimos que incorporar la mejorana otra vez, digámoslo así. Por aquí, por la zona, pues, porque la mejorana no es ni una planta extraña, cierto. En este momento hay más de 60 especies misinales. Ya vienen los campesinos aquí a buscar la misma mejorana que yo iba a buscar. Dice, aquí vienen, ve que mi mamá tiene esto, que hay que tener manzanillita, claro, que hay manzanillita. Aquí hay cualquier planta que se le ocurra y poquitas son las que no hay. Seguramente muchas sí, pero ha sido como esa obsesión en tenerlas todas. Lo llaman la alegría de la montaña. Son plantas que son alimenticias incluso. Tienen vitaminas, minerales, tienen unos aceites esenciales muy poderosos. Curan todas las itis del sistema respiratorio. Sinusitis, rinitis, faringitis, laringitis y bronquitis. Además, es un analgésico general y son tónicos digestivos espectaculares. Sirven para las dos cosas, para el estreñimiento y para la diarrea. Orégano, mejorana, primer mana del orégano y esta otra, que es ajedrea. Es un orégano picantico, la cosa más espectacular. Prueba y verá. Vemos el tomillo limón, con las mismas características del tomillo. Es una planta de más que es muy bonita, vea, la flor. Cuando las plantas tienen la flor, es que están en todo su poder. Tienen todo el poder cuando tienen la flor. Miren esa florecita. Qué cosa tan espectacular. Orquídeas chiquiticas, sí. Y huela y coma. Se puede comer, untar o leer. Es un antibiótico tremendo, ¿cierto? Para una gripa es espectacular. La llaman la planta de la valentía. Para el que tiene miedo, ¿cierto? Debe dedicarse al tomillo. Si hay miedo o alguna cosa, el tomillo es muy bueno para eso. Eso como que se lo ponían las mujeres a los guerreros en las alforjas de los caballos, le metían el tomillo y les daba valentía para las batallas. Se ha generado ese vacío que vuelve a ser llenado. O sea, a mí me gusta que toda la gente aprenda y dar todo el conocimiento que tengo, porque todo el conocimiento es prestado. Pero hay una técnica que es que si uno da todo el conocimiento que tiene, genera un vacío que es llenado siempre con más conocimiento. Hay gente que ya usa los productos, que creen los productos, ¿cierto? No es una pelea, digamos, con la farmacéutica ni con la ciencia, ¿cierto? Sino que es una alternativa muy sana. Es un bienestar que está ahí. Ahí están todas tus medicinas. Con un grupo de cinco, seis, siete plantas puedes tener todas tus medicinas y las puedes tener de forma orgánica. Las enfermedades son muy mentales. Las plantas ayudan a destensionar esas partes que tensionamos mentalmente y nos podemos curar. Este es pronto alivio. Es una de esas plantas que dice uno para cuando la persona sabe que tiene alguna cosa, pero no sabe que tiene. O sea, sirve para todo. Es antibacterial, digestiva, se come toda. La flor. ¿Quieren probar? ¿Quieren probar flor? Esta planta se llama helicriso. Debe su nombre al sol. Viene de helios. Mitiga daños causados por quimios y radioterapias. Y sabe a curry y huele a curry, pero no es curry. La llaman el dulce azteca o regaliz. Parece que es originaria también de México. Pero es nuestro dulce, pues, de acá, del sur. Evolucionar a todo nivel. Evolucionar es el mensaje que yo le doy como a la gente. Que evolucione. Que no se quede ahí. Que vinimos a servir y vinimos a evolucionar. Y que estamos aquí perdidos en el espacio, pero que alguna parte no es que sabe.